Dale mami, ponte en cuatro que te lo quiero hacer Cosarme todo tu cuerpo hasta el amanecer Dale mami, ponte en cuatro que te lo quiero hacer Cosarme todo tu cuerpo hasta el amanecer Dale 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 Mami, ponte en cuatro que te lo quiero hacer Cosarme todo tu cuerpo hasta el amanecer Vale Mami, ponte en cuatro que te lo quiero hacer Cosarme todo tu cuerpo hasta el amanecer Ayúdame mi punto en cuatro, ¿qué es lo que va a ser? Pasarme todo tu cuerpo hasta el amanecer Ayúdame mi punto en cuatro, ¿qué es lo que va a ser? Pasarme todo tu cuerpo hasta el amanecer Ayúdame mi punto en cuatro, ¿qué es lo que va a ser? Ayúdame mi punto en cuatro, ¿qué es lo que va a ser?